Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy quiero deciros alguna cosa antes de empezar el vídeo, y es que me encuentro de vacaciones, por eso ni el fondo es el mismo de siempre, por eso ni la iluminación ni el audio, será todo lo que hemos tenido en este último tiempo. Lo siento, durante esta semana va a ser así, pero luego ya a partir del próximo lunes ya volveréis a tener los vídeos que solemos tener todos y cada uno de los días. Así que vamos a darle caña a lo que os tengo preparado el día de hoy, ya que últimamente estamos trayendo nuevo contenido, diferentes cosillas, ayer os traje, pues bueno, diferentes estafas que hay por internet, lo que ha pasado con Tony Hawk, infinidad de cosillas y la verdad que os está empezando a gustar este nuevo contenido, así que estaremos dándole bastante caña. Pero hoy, en este vídeo, vamos a estar hablando de unas predicciones que han salido por internet, las cuales son una locura y son sobre Shiba Inu. Así que quédate si quieres ver qué tipo de noticias y qué tipo de predicciones podemos llegar a obtener. También antes de ello, te animo a que te suscribas al canal, ya que estamos muy cerquita de esos 58.000 suscriptores. La verdad que me hace muchísima ilusión conseguir llegar a esta cifra, así que todo queda en vuestras manos. Entonces, ¿qué tenemos a día de hoy? Si nos vamos a Trading aquí en Binance, luego nos vamos a Spot, vamos a poder ir a ver el precio que tenemos a día de hoy con Bitcoin. Y es que lleva ya una cuestión de 5 o 6 días que no para de crecer, fijaros, 1, 2, 3, 4. Pero aquí tuvo una pequeña recesión, pero hoy ha vuelto a despegar. Y eso quiere decir que más o menos Shiba Inu va siguiendo parecido el patrón que nos va haciendo Bitcoin. Y a día de hoy podemos ver que ha llegado ya a esos 1.100 puntos e incluso hemos llegado a tocar ya más de 1.200 puntos. Lo que hacía muchísimo, pero que muchísimo tiempo, como podéis ver, desde mayo, que no llegábamos. A pesar de que ahora tenemos los precios más bajos y demás, pues bueno, ha pasado esto de aquí. A pesar de las grandes subidas que hemos tenido en las últimas 24 horas, desde casi 5%, podemos llegar a darnos cuenta que el precio de Shiba Inu realmente tiene un precio muy, pero que muy bajo. Lo tenemos en 1.132 puntos. Algo que realmente podemos darnos cuenta que es muy bajo. Y es por lo mismo por lo que la gente piensa que esta criptomoneda nos va a poder hacer ricos a quien sea. Ya que a nada que llegue a 0,01, todo el dinero que tengas se te va a multiplicar por muchísimo. Y a nada que tengas 1.000 o 10.000 dólares, pues puede llegar a hacerte millonario en el caso de que lleguemos a esa cifra. Lo que a día de hoy es algo imposible y de las únicas maneras que tenemos para llegar a conseguirlo es que de repente vengan muchísimos inversores, que vengan, bueno, muchísimas empresas, metan un capital enormemente grande, casi cantidades enormes que tiene de dinero, pues muchísimos países, y que de repente lo inyecten todo en esta criptomoneda. De esta forma podríamos llegar a tener esta cantidad de dinero. Y si no, la otra parte es simplemente intentar reducir el supli para que de esta forma acabe subiendo de valor. Pues bueno, sabiendo todo eso, sabiendo de qué manera podemos conseguir un aumento de precio y demás, si nos vamos a ver predicciones que hay por internet, podemos ver locuras. Por ejemplo, si buscáis predicción de Shiba Inu para 2050, la verdad es que hay muchísimas predicciones y es algo que me asombra bastante, ya que como siempre os he dicho, vosotros podéis hacer un análisis técnico, podéis ver exactamente cómo está yendo el proyecto y demás, pero vas a poder hacer un análisis a lo mejor de un par de días, de un par de semanas o cositas de este estilo. Lo que no vas a poder llegar a adivinar nunca es lo que va a pasar de aquí al 2050, que faltan casi 30 años. Porque en este tiempo pueden pasar mil historias, puede pasar que los desarrolladores de Shiba Inu cambien, que a alguno le pase cualquier cosa, que las criptos estén prohibidas, que de repente Shiba Inu sea la top 1 moneda mundial, pueden pasar infinidad de cosas y esto va a estar siempre desestabilizando todos estos análisis. Así que cuando veáis análisis de precio y demás que te dicen que sí, que están súper estudiados, pero son para tanto tiempo, no les hagáis mucho caso, los podéis leer para tener una idea en qué se están basando para ello y demás, pero creerme que no va a ser así y en el caso de que sea, la verdad que han tenido una suerte enorme. Y es que la primera página que venimos a comentar, la de es.quiz.tv, que nos dicen La moneda de Shiba Inu 2050, ¿cuál sería la predicción de precio? Y es que vamos a estar viendo por aquí cuánto, pues bueno, nos dirán el precio que puede llegar a alcanzar en el 2050 y cuánto tiempo realmente nos vamos a optar para, pues bueno, conseguir esta cantidad de dinero, ¿no? Si bajáis por aquí abajo nos dicen que bueno, todo lo que han llegado a hacer, que lo que piensan y demás y que dónde creemos que llegue al 2050. Fijaros por aquí abajo que aquí no lo están resumiendo y vais a alucinar. Nos dicen, tomar la predicción de Shiba Inu para el año 2050 no será una tarea fácil, es por eso que lo desglosaré en función de varios otros factores clave. Haremos referencia al mercado global de criptomonedas y a futuros de grandes jugadores como Bitcoin y Ethereum. Shiba Inu en 2050 será una historia diferente y quién sabe si podrá sostener el mercado digital altamente competitivo hasta ahora. Pero el año 2050 se espera que el precio de Shiba Inu alcance al menos más de 5 dólares. Me parece una barbaridad de precio. Os digo el porqué. A día de hoy yo tengo 750 millones y si esto lo multiplicásemos por los 5 dólares que nos está diciendo, podríamos darnos cuenta que tendríamos 3.750 millones de dólares. ¿Creéis que yo personalmente voy a conseguir esta cantidad de dinero? ¿Creéis que todo el mundo que está por aquí en las redes sociales y demás va a conseguir tales cantidades de dinero? Podemos darnos cuenta que esto no es así y que esto es completamente falso. Así que vosotros, ¿qué precio diríais que podríamos llegar a obtener en el 2050? Para mi gusto, realmente, creo que llegar a esta cantidad de enero es algo bastante ilógico y algo que realmente a día de hoy no podríamos llegar a obtener. A lo mejor unos 10.000, 15.000 puntos o incluso algo más, sí. Pero llegar a esta cantidad de precio lo veo muy, pero que muy difícil. Es más, si ya vemos difícil a día de hoy el hecho de llegar a 0,01 o incluso a medio céntimo, imaginaros el hecho de conseguir llegar a 5 dólares. Pero es que no es el único. Si os ponéis a buscar por internet, aquí en analyticsinsight.net, podemos llegar a darnos cuenta que nos dicen que Hiba Inu alcanzará los 10 dólares para el 2050. O sea, ¿veis la bestialidad tan grande que tendríamos que conseguir para esto? O sea, tendríamos que superar el PIB de muchísimos países juntos, muchísimos, pues bueno, recursos y demás. Es algo alucinante y que realmente creo que a día de hoy es imposible. Por eso siempre os digo que tengáis mucho cuidado con esta clase de análisis y de predicciones y demás porque me parecen algo bastante chungo de que estén alentando que, bueno, va a ser una locura que vamos a conseguir un montón de dinero en estas inversiones cuando, lamentablemente, no va a ser así. A no ser que de repente, pues bueno, todos los proyectos que saquen sean verdaderas locuras, sean cosas, pues bueno, muy pero que muy interesantes. Uy, perdonad. Y que aparte, pues bueno, empiecen a realizar quemas y demás y estén quemando el 90-99% de todo. Y en ese caso, a lo mejor podríamos llegar a este dinero, pero es que hasta entonces no va a ser así. Como estáis viendo, por aquí nos dicen, pues bueno, predicciones de cuándo se cree que vamos a conseguir llegar a otro ATH, ATH, perdonad, que dicen que en unos 8 meses o un tiempo tal. Pero es que bajando, por aquí abajo hemos podido darnos cuenta que nos dicen, si bien las predicciones son abrumadoras para cualquier titular de SHIB, sin embargo, dado que el objetivo es de 9 dólares, está a décadas de distancia. Realmente no podemos esperar que las cosas se desarrollen de la misma manera, ya que el activo digital sufrirá cantidades de, bueno, una cantidad de números de eventos y tal, que nadie sabe lo que va a pasar. Pero podemos darnos cuenta de que ya incluso aquí nos están diciendo que podríamos llegar a esta cantidad de dinero. O sea, os digo, el precio que tiene a día de hoy Shiba Inu no está hecho para llegar a todo eso. Si no, imaginaros la capitalización, vamos a irnos a CoinMarketCap, y vais a daros cuenta a lo que me quiero referir. Me parece que a día de hoy tenemos como 6.000 millones de dólares. Imaginaros con el precio tan ridículo que tenemos a día de hoy. O sea, imaginar lo que deberíamos de conseguir. O sea, nada que nos movamos un cero, ya es un por 10, un por 100, un por 1.000, un por 10.000, un por 100. Y luego encima son 5 dólares. Es decir, nos tendríamos que hacer más o menos ahora mismo un por 100.000 de todo lo que tenemos aquí. Nos saldría una cantidad de dólares que es inmensamente grande. Y es por ello que sabemos que a momento de ahora es imposible poder llegar a estas cantidades. Luego ya, si todo lo que es Shiba Inu, las empresas que van quemando tokens y demás, consiguen eliminar el 90 o 90 y pico por ciento del token, a lo mejor esto es posible. Pero a día de hoy, dejadme deciros que no tenéis que hacer caso a esta clase de predicciones. Incluso hemos podido llegar a ver alguna vez en el canal alguna que hacen predicciones de que va a llegar a 30 dólares, 50, 100 o incluso más. Y realmente hay gente detrás que están diciendo Oye, pues yo lo veo, yo quiero invertir y sé que me voy a hacer rico con todo esto. Así que nada chicos, quería hablar de esta clase y tipo de predicciones y demás para que tengáis en cuenta que no siempre tenéis que hacer caso a todo lo que estáis leyendo por internet. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!